Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos encontrar y sincronizar nuestros contactos con la aplicación de Facebook Messenger. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a las tres líneas horizontales que veis arriba a la izquierda. Seguidamente vamos a pulsar en la rueda de ajuste que estáis viendo arriba a la derecha y ahora vamos a bajar hasta la última opción que es el centro de cuentas meta. Pulsamos en esta opción y ahora vamos a bajar hasta la parte de tu información y permisos que es esta opción de aquí. Seguidamente tenemos que darle a la penúltima opción que es contactos y ahora seleccionamos nuestra cuenta de Messenger. Ahora bien, para poder sincronizar los contactos es muy sencillo. La primera opción, que es la de nuestros contactos, tiene que estar activada. Por lo tanto, si está desactivada, como en mi caso, pulsamos, le damos a continuar y como veis ya parece que están sincronizados. Tienes que esperar un tiempo para que sincronicen, pero ya estaría listo. En la segunda opción, manejar contactos, podéis pulsar para editar y manejar diferentes contactos que tengáis. Esto ha sido todo. Espero que el vídeo os haya resultado de ayuda y recordad que en nuestro canal tenemos miles de tutoriales más. Por lo tanto, la siguiente duda que tengas, puedes buscarla directamente en nuestro canal. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.